Pepe López, presidente de honor de la Fundación 24 Horas Deportivas y María Dolores Espinosa, concejala del Área Sociocultural del Ayuntamiento, han presentado varias actividades a celebrar los días 14 y 19 de marzo. Por un lado, se presentó el cartel de la nueva gala del deporte, donde se entregarán los premios Torre Almenara de la Fundación, que será el día 14 a las 7 y media de la tarde, en el nuevo Teatro Auditorio Felipe VI de Estepona. Este año, una vez más, se ha superado la cantidad de propuestas, ha habido 77 propuestas, muy por encima del pasado año, y el jurado, tanto uno como otro, lo han tenido complicado. Puedo decir, y lo sabes tú que tuviste las votaciones, que hay propuestas que están a un solo punto de haber sido ganadora de la segunda. Un punto nada más, el jurado tuvo que sumar de nuevo, porque un punto en tantas personas se puede equivocar. En el apartado cultural están nominados el músico Juan Gamero, el guitarrista Paco Javier Jimeno y la bailaora-cantadora Rocío Bazán, y las entidades Estepona Flamenco El Patio, Grupo Municipal de Teatro y la Asociación Acude. En el apartado deportivo, el atleta Jesús del Val, Araceli Ramos, ciclista, y Rubén Márquez en natación, y los clubes de gimnasia rítmica, atletismo y club amigos del baloncesto. La Fundación 24 Horas también ha presentado la tercera jornada formativa, en esta ocasión bajo el título Ejercicio Físico en Personas con Fibromialgia, patrocinada por la empresa de seguros Rumar AXA, estando presente su responsable en Estepona, Enrique Martín. Por bienestar social y la Fundación habló Lorenzo Guerra. Cuando planteamos y contactamos con la profesora, la doctora Ana Carbonell, que es experta en ejercicio físico y actividad física para Fibromialgia, curiosamente, vimos la posibilidad de traer a una experta, que no hablará de deporte, sino de actividad física, a un colectivo importante y sobre todo a familiares. Veníamos comentando en el coche con Beatriz la importancia que tiene de la familia, de que sepa y conozca de qué estamos hablando y qué importancia tiene la actividad física. En Estepona hay un censo diagnosticado, según AFIMES, ligados a esta asociación en torno a las 100 personas. En la asociación cada vez llamamos más a ese colectivo de personas y si viene algún médico y nos lo explica, nosotros sí sabemos por los síntomas, pero los demás no, ni los ha llegado, ni conocido, ni nadie. La actividad será impartida por la doctora en educación física Ana Carbonell, especializada en ejercicios físicos y Fibromialgia, y se celebrará el día 19 de marzo a las seis y media de la tarde en el centro de Aprona, abierta a todas las entidades y personas interesadas en esta materia.